Por cuarto año consecutivo se desarrollará el Sabor a Fest en el centro de la ciudad de Colima del 30 de enero al 2 de febrero con la participación de reconocidas casas vinícolas, realización de catas guiadas y una cena a maridaje, anunció el presidente municipal Leóncio Morán en rueda de prensa. El Sabor a Fest se ha convertido en el festival de vino más importante en el país, fuera de una zona vinícola, es el festival más importante, pero además es el festival de vino también más importante en el sentido de que la gente puede llegar de manera gratuita al evento en un lugar, en un espacio abierto, donde eso no existe en otras partes del país, siempre se procura que sea un lugar cerrado, donde se cobra la entrada, entonces esto permite que se convierta también en un espacio democrático, público, donde todos los que aquí vivimos podemos asistir, divertirnos. En total estarán participando 26 expositores gastronómicos entre restaurantes, cafés, reposterías y vendedores de quesos y carnes frías, al igual que el año pasado habrá 10 mil pesos como premio joven a la innovación gastronómica. Es una convocatoria abierta a todos los jóvenes entre 18 y 29 años, que tengan gusto por el arte culinario y que además son promesas para la industria gastronómica en general, entonces este es un esfuerzo colectivo que realizamos en conjunto con la Canidad y con Alejandro Rubio el año pasado, que fue muy exitoso y que queremos seguir continuando. Entonces, el premio joven a la innovación gastronómica, esta convocatoria estará abierta a partir del día de hoy al día 20 de enero del 2020. Las actividades se desarrollarán en el Jardín Libertad desde las 6 de la tarde y concluirán alrededor de las 2 de la mañana. El alcalde León Ceburán hizo un llamado a mantener el orden y la limpieza en el primer cuadro de la ciudad, como ocurrió en la edición anterior. Por su parte, Alejandra Venegas resaltó la participación en este festival de la reconocida chef Pilar Meré, presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers AC. Y bueno, también regresa la reconocida chef y sommelier Pilar Meré, presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers, periodista y conductora en o gastronómica en prensa, radio y televisión. Nos acompañará nuevamente en una cataguiada y una cena maridaje sabor a sabor. Habrá 26 espacios para expositores gastronómicos, que pueden ser entre restaurantes, cafés, reposterías y vendedores de quesos y carnes frías. Nos invitamos a que se acerquen a la Dirección de Cultura para pedir más informes. Además de la exposición gastronómica, se contará con eventos artísticos gratuitos que más adelante serán anunciados. Para Noticias 12.1, Edgar Torres Velázquez.